Más hay, Tailandia, AP, SpaceX, la compañía de cohetes de Elon Musk, está realizando pruebas a un submarino del tamaño de un niño, que podría ser enviado para ayudar a los niños que están atrapados en una caverna inundada de Tailandia. Lee también, Insólito plan de un físico milionario para rescatar a niños de Tailandia. Musk publicó vídeos en Twitter del submarino de aluminio mientras es probado en una piscina la tarde del domingo, hora de California. Si las pruebas son exitosas, el submarino sería enviado a Tailandia en un vuelo de 17 horas. Lee también, Crece la esperanza, dos niños más rescatados de la cueva. Cuatro de los muchachos fueron rescatados el domingo, y las autoridades están reabasteciendo los tanques de oxígeno en la ruta de salida de la cueva. www.fit.twitter.com.news7jmxfeelonmusk.elonmusk.8 de julio de 2018 dicen que el rescate de los ocho menores que faltan y su entrenador podría llevar cuatro días. Un portavoz de la unidad tuneladora de Musk, Borinco, que tiene cuatro ingenieros en la cueva, ha dicho que las autoridades tailandesas pidieron el dispositivo, el cual podría ayudar a los niños a librar los estrechos pasajes inundados de las cavernas. Los niños en el interior de la cueva, foto, F en esta nota, Tailandia Cueva Elon Musk Niños.